Él es fiel Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel ¿Cuántos pueden decir a mí? El sol La luz Mar Azul Estrellas Sin fin Son las pruebas de eternidad Oh Dios Tu amor Mi Mi fe En ti Oh Muracia Y perdón Son las pruebas de que siempre eres fiel Tú eres fiel Ayúdeme Tú eres fiel Tú eres fiel Cada día contigo Yo he aprendido que tú Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Porque eres fiel Levanto un grito de acubilo dándole gracias por su fidelidad ¡Gracias, Dios! Tú eres fiel Tú eres fiel ¡Ayúdeme! Cada día contigo Porque he aprendido que tú Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado Yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel Si camino a tu lado Yo sé La felicidad de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!